Y es una prioridad por parte de la Diputación y desde el área de turismo interior apoyar a todos los municipios que ponen en valor sus productos y ponen en valor su singularidad. Y el caso de Benasal es un caso claro, que desde aquí quiero felicitar a su alcaldesa, a su ayuntamiento y a todos los empresarios que colaboran en este evento, porque además es importantísimo dinamizar los municipios de Castellón, de dinamizar nuestro interior y de generar actividades que lleven gente ese fin de semana y estos días a la población y que lógicamente beneficie a los empresarios en estas iniciativas, en estas actividades y que ese impacto económico llegue a la población durante esos días.